Esta semana inició el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, un informe en el que los contribuyentes detallan sus ingresos y gastos que tuvieron en el ejercicio fiscal anterior. La fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal es el próximo 30 de abril. En caso de tener un saldo a favor para que proceda la devolución, los contribuyentes deben presentar su solicitud a más tardar el próximo 31 de julio.